Ya, así habido el instrumental, la vive tuyo, hermano, ya, yo, tío Pobre muchacho aquel que sueña con pistolas Y el que padega un problema siempre le han faltado colas La calle sola con ausencia de sonrisa Los políticos te pisan mientras que la ley te viola Pobre esa gente que sabe que hace lo malo Y que a pesar de que lo sabe todavía lo sigue haciendo Como sea que en la vida todos escaparán Todos saben que se paga lo que estamos asumiendo Que es triste ver por ahí llorando a una señora Porque su hijo lo mataron por andar a mil por hora Nunca mejora, la situación es peor Hablando, feirando el ritmo, secando su carta implora, mentiría Si dijera que no me genera tristeza Ver a mujeres actuales como mercancía, mentiría Mi monaría, respeto en el ghetto, sin respeto Esa basura que cambia la mayoría Y hasta la morilla se ha vuelto criminal Hasta el presidente tiene mente criminal Y en menos tú piensas, no es algo criminal Ya se ha vuelto moda decir que eres criminal Porque hasta la morilla se ha vuelto criminal Hasta el presidente tiene mente criminal Y en menos tú piensas, no es algo criminal Ya se ha vuelto moda decir que eres criminal Vuela, muerto, barrio, novenario Roquinario, trance, botines, navacas, hierro Fueyes, miedo, tanto que escenario Veo que se acumulan las miserias y los pensarios Puta, droga, billetes y cigarro Fines de semana viviendo lo más bizarro Pleitos y culebras, colloquios montando carros Rutina maldita que en la parro Barrio, en causa que se matan por punta Que no valían la pena O por una lucha que desde hace tiempo debían Yotas encarnao, cefrao por policía No tenían el billete que el funcionario pedía Mientras pillo que van pasando días La vaina se pone loca, cada vez más fría La pendiente es menos activo que en la vía La vida no vale nada, mis hijos sabían Porque hasta la poli ya se ha vuelto criminal Hasta el presidente tiene mente criminal Que en menos tú piensas plantear con criminal Ya se ha vuelto moda decir que eres criminal Porque hasta la poli ya se ha vuelto criminal Hasta el presidente tiene mente criminal Que en menos tú piensas plantear con criminal Ya se ha vuelto moda decir que eres criminal Porque hasta la poli ya se ha vuelto criminal Hasta el presidente tiene mente criminal Que en menos tú piensas plantear con criminal Ya se ha vuelto moda decir que eres criminal